y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta sega dreamcast como la pintamos en plata le hacemos las marcas también el plata oscureciéndolo un poco y le aplicamos un candy de color lima como lo hemos hecho todos los detalles en principio digo en el vídeo que lo vamos a hacer en color limón amarillo limón o color verde lima pero me lo pienso bien y al final lo hacemos en un naranja muy suave los detalles interior de tapa le hacemos las hendiduras también al memoricar digamos y le rayamos las letras para que tenga un aspecto muy muy bueno vale yo no se entretengo más mirar el perlado y adelante vídeo callaros que pierda hola buenas soy culzar y hoy vamos a hacer una sega dreamcast llevo este mes que he subido varias la de barbie la de mi amigo oscar y vamos a hacer una más fina sin complicarnos tanto vale o eso o eso creo yo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer con dos tipos de plata hay una plata que tengo más fina y una plata más gruesa el plata nos queremos que todos los colores son plateados todos los plateados son iguales y no lo son varía mucha parte de la tonalidad que uno puede tirar más azul otro más amarillo etcétera tienen las partículas más gruesas más finas y eso hace también que cambie el plata entonces nosotros yo tengo dos tengo uno más grueso y uno más fino y será con el que vayamos a pintar primeramente le voy a aplicar una base digamos un plateado fino a todo y luego con el plata más grueso haremos un marmolizado y después haremos otro marmolizado añadiendo le al color plateado a la plata fina o al oscuro da igual al que más rabia os dé le añadiré un poquito de negro lo oscureceré y volveremos a hacer otro marmolizado y una vez bien seco todo eso le añadiremos un candy de color lima vale algo que le dé potencia de un color súper vivo vale así verdoso amarillo y creo que puede quedar muy bien y lo vamos a combinar con negro negro brillo las demás piezas irán en negro brillo lo que no sé si al día siguiente la ascendidura la rellenar de amarillo o de verde porque al día siguiente cuando yo vea con el lima a dónde se me va el color si se me va amarillo se me va a verde a ver cuál es el color que más predomina digamos entonces yo ya decidiré si las hago amarillas o las hago verde las hendiduras para que quede todo un poco acorde también he desmontado el memory card digamos memory card o la pantalla pequeña y también le vamos a hacer algo a la de barbie la última que hago simplemente la pinto de rosa más flojito a esta voy a ver si le podemos rellenar las líneas estas le podemos hacer algo algún detalle al memory vale bueno yo me pongo a darle la primera base plata eso no lo grabaré y ya luego sí que le haremos el marmolizado con el otro plata más grueso y con el otro plata vale el que es un poquito más oscuro es un poco lío pero veréis que no es nada aplausos abonicia o a pero Gracias por ver el video. Bueno, pues una vez ya bien seco, ¿vale? Hacemos comprobaciones, tocamos en varias zonas que está todo bien, ¿vale? Pues ahora vamos a añadirle el plata gruesa, ¿vale? Le hemos hecho plata fina, ahora plata gruesa. Ya aviso que no va a haber mucha diferencia entre platas, pero lo que sí que vamos a conseguir es un marmolizado, digamos, con el mismo tono de color y si no, luego tengo yo aquí preparado, aunque el tapón porque está reutilizado de otra consola que he pintado, ¿vale? Pero hay plata un poquito más oscura, solo, que la bajaremos el aire y vamos a irle haciendo el marmolizado. No sé si os... Ahora pondré luego unas fotos, ¿vale? Para que veáis que es algo distinto este plateado. Vamos a ir poniendo por todas partes, todas partes. Creo que sí que se tiene que estar apreciando en cámara, ¿vale? Y es con el mismo tono, digamos, de color, el que nos va a dar y nos va a dar ese efecto tan guapo va a ser el candy. ¿Cómo? Con lo que le hemos hecho. Veréis que parece que no va a quedar bien y va a quedar mejor que ninguna. Y luego, de todas formas, le añadiremos el otro plateado, ¿vale? Bueno, yo esto lo voy a poner a cámara rápida. Voy a ir poniéndole un poquito a todo y ya pasamos cuando dé el otro tono plateado. Bueno, pues una vez ya bien seco, ¿vale? Tocamos, que esté todo bien, correcto. No sé si por la cámara se apreciará bien, ¿vale? Pondré unas fotos, unas imágenes y algún pequeño vídeo para que veáis. Ya así, si le aplicamos el candy, nos haría un efecto guapísimo. Un marmolizado precioso con el mismo color. Pero aún aún le vamos a añadir otro gris, ¿vale? Es un plata que le ha añadido un poquito de negro. ¿Veis? Ya se nota más oscuro y vamos a volver a darle. Vamos a darle a todo. ¿Veis? Ahora este ya sí que se aprecia, ¿vale? Es un plata que le ha añadido un gris. Un gris con el que he pintado, bueno, una restauración que he hecho hace poquito de una Neo Geo. Y si os habéis fijado ahora que le estoy haciendo el marmolizado, le he puesto la tapa de arriba superior a la Dreamcast. Pero abajo también. La tapa lateral también se la he puesto para hacer el marmolizado para que nos quede todo completamente simétrico. Por igual, ¿vale? Que nos quede todo bien. Y vamos marcándola. Así, ¿vale? Yo voy a cortar con esta aplicación de añadiendole, digamos, el otro tono de color. Y ya luego pasamos a añadirle el color candy. ¿Vale? El candy, ¿cuánto le voy a echar? Voy a hacer una mezcla de unos 15 mililitros. Digamos, porque viene muy concentrado. Lo disolveré en disolvente. Y aplicaremos una pasada por encima. Si lo vemos bien de tono, ya luego ya añadimos el barniz. O, si no lo vemos bien de tono, se lo podemos añadir un poquito al barniz. Para que siga subiéndonos la tonalidad. ¿Vale? Bueno, yo me pongo a terminar ya. Digamos. Y ya luego pasamos a darle el cambio. ¡Gracias! 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 Bueno, pues una vez ya bien seco todo otra vez, dejo pasar, desde que le hago el marmolizado a la otra mano, 15 minutos, 20 minutos, podéis dejar pasar, digamos, lo que queráis. ¿Vale? Pero no es lo recomendable. Lo recomendable es dejar máximo media hora. O máximo 35 minutos. ¿Por qué? Porque se os puede, cuando tiráis el barniz, al estar tan seco, se os puede, digamos, poner como de punta y se os aserrina el fondo. Es una experiencia que yo me he llevado. Lo mismo os funciona, pero bueno, yo no lo haría. ¿Vale? Bueno, y aquí tenemos el candy, ¿vale? De la marca Custom Creative, Lime Green. Lo he reducido 50-50% en disolvente. Si he echado 50 mililitros, he echado 50 de disolvente. ¿Vale? La pistola. Y esta es la tonalidad que da. No es fea. No es fea. Pero bueno, no sé si lo voy a aplicar a todo. ¿Vale? Me explico. Lo mismo. Le voy a dar una mano ahora a todas las piezas. Y depende cómo las vea, decido si la segunda mano, que lo más seguro sea así, le añadiré el candy al barril. Porque me lo dejará más fino. Más claro, digamos. ¿Vale? Así que yo le voy a dar una mano con el candy, digamos, en la pistola, disuelto en disolvente solo. Dejaremos evaporar. Como ahora, ¿veis? Una vez ya. Le podemos ir dando las manos que queramos. Le damos una mano, que la queremos más oscuro. Le volvemos a dar otra mano. Y así, ¿vale? ¿Veis? Evapora bien el disolvente y se queda el color. Lo voy a pintar la primera mano con la tapa puesta. ¿Por qué? Porque no es barniz. Si llevara barniz, yo no lo pintaría. Con la tapa puesta. No. Ni a esta tampoco. ¿Por qué? Porque se nos puede pegar. Porque luego el barniz es más enganchoso. Y a la hora de manipularlo para levantar la tapa, seguro que la vamos a marcar. Sí o sí. Lo vamos a marcar. Y ahora, por ejemplo, tal y como la tenemos, esto es súper fácil de manipular. ¿Vale? Así que vamos a aplicarle el candy. Y lo que yo siempre hago con el candy. ¿Vale? Cuando salte el compresor, pararé de grabar. El abanico, mirad. ¿Vale? Abierto. Y pasadas finas. Una. 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 Y una. ¿Vale? Una ya la tendríamos. La dejaría. Siempre pasadas hasta el final. ¿Veis? No nos liamos para adelante o para atrás. No, no, no. Hasta el final. Para que vaya pillando la misma tonalidad. Y ahora arriba. Una. Y una. Vale. Porque si damos una más, podemos variar en tono. ¿Veis? Así me gusta casi más que como me ha quedado el memory card. Y ahora esta. ¿Vale? Una. Está más compleja. Pero bueno, vamos pasando finamente. Finamente. ¿Vale? Y está exactamente igual. Este mando tiene una forma muy, muy, mirad. ¿Vale? Yo he pegado cuatro pasadas. Y mirad como más se da por aquí, ¿eh? Hay que ir con cuidado. Y mirad como más. bueno pues ya le hemos dado la primera mano de barniz vale y bueno este es el tono que tenemos queda la verdad que me gusta es más bonito siempre en persona que en vídeo por es por el tono de balance de blancos que lo tengo un poco tocado en el móvil yo lo que no me gusta es esta combinación de plata con así que siguiente día pintaremos esa tapa y está por debajo y también haremos algo al canto le he colocado antes de barnizar digamos los logos tanto a la tapa como digamos al que va al mando que ya no lo tengo aquí ya lo he guardado y ya vamos a darle la segunda y definitiva de barniz de hoy vamos a darle una mano le tira un poquito de perlado también al barril para ver si no lo aclaraba un pelín y le daba un toque también ha sido un poco de brilli brilli así que bueno yo me pongo a darle la capa al final sin mirar se ha igualado bastante veis el memoritar con las demás piezas le voy a dar una mano de barniz y ya siguiente día lijamos le rellenamos las hendiduras que yo creo que lo haré con un verde muy clarito o lo mismo lo hago con amarillo que puede ser que quede muy muy bien vale yo lo dejo aquí que le pongo a barnizar y a esto a ver si se nos ocurre y algo también lo haremos no podemos dejarlo así bueno una vez ya bien seco todo lo hemos preparado ahora vamos a hacerle los detalles a la consola vale yo ya lo he tapado todo memory card etcétera esta tapa qué pasa no me gustaba la combinación del plata con el verde entonces he pensado digo que el naranja le puede quedar bien es un naranja un poco amarillento pero qué pasa nos va a costar de cubrir vale entonces vamos a tener que hacer varias pasadas en plata aquí lo tengo le he dado dos pasadas y esto ya estaría bien cubierto pero qué pasa pieza de color negro le he tenido que dar tres pasadas mirar con una pasada cómo queda veis se sigue intuyendo es más se ve verde y estas piezas de color negro vale así que poco a poco iremos tirando no vamos a cargar vale así que tiraremos pasadas filas en color verde yo creo que con dos pasadas pero para asegurar daremos 3 dejaremos pasar 10 minutos entre entre manos vale y tiraremos pequeños pulverizados y aquí igual lo que he hecho en la parte baja es he tapado todo el contorno en que no vaya visto no se vaya a ver no lo vamos a dejar plateado vamos a ser un poco curiosos y lo vamos a pintar de naranja luego limpiaremos bien toda la zona y lo dejaremos lo mejor presentable posible y pintaremos ahí y también esta pieza porque aunque no lo creamos luego cuando pongamos la chapa aunque sea el canto se va a ver importante en esta consola en sega drinkas esta pestaña que encaja aquí engordarla lo mínimo posible porque porque una vez entre y encaje que la podamos quitar suavemente como viene de origen si empezamos a cargar aquí de pintura y aquí de pintura la encajaremos y no las vamos a ver va a ser difícil luego cada vez que queramos extraer la pieza vale así que yo esto se me ha caído lo poco para ello vale esa pieza ya la tengo y mirar por ejemplo vale una base plata cuando salte el compresor para ver y vamos a aplicar la primera mano y mirar veis aquí no hay problema digamos de cubrición cubre bastante bien pero mirar esto es el perímetro de la consola vamos a pintarse lo naranja le vamos a hacer como un degradado vale para no complicarnos mucho porque si lo intentamos dejar esto naranja por completo puede ser que nos cueste vale veis como he desplendado aquí porque no he tapado bien del todo pues siempre está atento vale y ahora vamos a hacer levas hay un plata no hay problema vamos a probar en color verde vale aparte que esto es una zona que cuesta mucho de entrar la pintura pero mirar no cubre nada pero no tenemos que tener prisa poco a poco vamos a ir tapando las piezas piezas plata es una maravilla cubre perfecto los colores naranja que provienen de la familia del amarillo por ejemplo este naranja tiene más amarillo que rojo entonces cubre bastante poco aunque tuviera mucho rojo también la idea que nos puede costar pero veis mirar en base verde esto es la bolita del joystick digamos mirar que poco cubre pero no nos vamos a liar a darle a darle a darle a darle la pintura tiene que evaporar esto que estoy trabajando yo por ejemplo base disolvente vale no nos vamos a liar a darle porque no vamos a conseguir cubrir más vamos a conseguirlo antes el tono dando pequeños pulverizados y dejándolo reposar que va por el disolvente y ahora por ejemplo esto que hemos pintado ya está casi seco otra vez otra mano digo 10 minutos ha pasado menos no pasa nada y una vez ya hemos retirado de ese papelado toda la pesa y hemos limpiado bien cuidado con los colores naranjas y amarillos vale porque dejan mucho resto cuando estamos limpiando y tenemos que verificar muy bien que hemos limpiado veis al final al final lo hemos hecho casi todo en tres veces en las zonas negras pero han quedado muy bien esta es la primera vez que hago digamos este detalle en drinkas en pintar los puertos habrá gente que le guste que no le guste yo creo que bueno le puede dar un toque cuando lo lo pongamos en la consola que ha quedado muy bien hemos limpiado y perfilado lo mejor posible vale aquí cuando he tapado vale esto no lo he tapado del todo porque aquí luego montará la tapa que si vemos que nos hemos pasado mucho podemos limpiarlo por atrás vale bueno lo hemos dejado todo yo creo que bastante correcto y vamos a aplicarle ya el barniz y como siempre digo daremos una mano 10-15 minutos y otra mano y hemos terminado luego de seca de sega que lo compro a través de ebay a master stickers que lo hace cromado y yo creo que en esta estuve embarazando la posibilidad de ponerlo negro pero creo que dorado puede quedar mejor vale y preparamos abrimos el abanico y nos ponemos a darle la primera mano 10-15 minutos y aplicamos la segunda y 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 una vez ya terminada y ya montada y bien pulida vale como siempre digo son procesos que no saco el de pulir pero como cada vez se está interesando más gente creo que en la siguiente voy a explicar alguna vez lo he hecho no lo hago porque la máquina que utilizo al ponerla hace mucho ruido y mi voz no vamos no entra bien en el micro y tengo que silenciar la máquina pero bueno voy a hacerlo en la siguiente para que más o menos veáis cómo se tiene que hacer cómo tiene que quedar si lo que hay que tener en cuenta porque que no se nos olvide nunca lo que estamos trabajando vale en este caso es plástico cuando pulimos con máquinas y vamos a pulir a mano que también se puede vale lo que nos va a costar más bueno no no vamos a tener ningún problema pero si pulimos con máquina todo lo que gira genera calor y es plástico se va calentando la pieza se podría llegar a deformar hay que ser muy hay que insistir mucho y hacerlo mucho tiempo para que te pase pero tenerlo en cuenta porque a veces no es la deformación de la pieza sino que calentamos la pintura y calentamos la pintura la podemos llegar a reblandecer aunque la veamos seca o aunque esté completamente seca a mí me ha llegado a pasar puliendo un coche hace de estos muchos años un coche que había pasado por el horno que la pintura estaba completamente seca y puliendo 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 me pasé calenté la pintura y se removió pintura completamente seca que ha pasado por un horno a 180 grados que la ha secado etcétera y la levanté y la levanté entonces ya bueno pues me informó un poquito y aprendí vale bueno lo dicho aquí está al final lo hago de color naranja porque lo quería hacer en color amarillo o lima y me he dado cuenta que el verde es un color que pega con todo también que le puedes añadir rojo le puedes añadir violeta le puedes añadir el color que queráis y gris que va a quedar perfecto rosa lo que queráis yo le he puesto un naranja calabaza creo que le da un toque muy guapo la verdad a mí sinceramente me gusta en la tapa el interior también pondré unas fotillos para que lo veáis y luego a esta sí que le haré un pequeño vídeo y haciendo esta consola me di cuenta haciéndole el marmolizado de tonos plateados que bueno puede ser una opción para hacer algo muy guapo para hacer alguna otra consola en vez de utilizar dos o tres tonos utilizar más gamas de grises de platas y hacer una consola guapa como tengo varias actores que hacer seguramente haga alguna es la primera vez que le relleno lo de los puertos y creo que lo voy a hacer más porque le da un toque muy muy guapo por delante y aquí la pieza que es un detalle es insignificante porque no se ve pero bueno estos detalles son los que a veces pues a mí más me gustan sabes el ver que os ha perdido el tiempo ahí ha empapelado para mantener el otro color son los detalles que digamos que yo me quedo y son fáciles y sencillos de hacer vale como le hemos rayado todo el memory card que en la de la barbie que hago no me entretengo digamos lo pinto liso y ya está sí que es verdad que hay que entretenerse bastante hay que limpiar porque es contra más pequeñas son las piezas que crece el riesgo crece el riesgo contra más pequeño es más complicado más difícil no es la palabra pero sino que hay que tenerle más cariño hay que dedicarle más tiempo vale bueno yo lo voy a dejar aquí muchas gracias por todo espero os haya gustado espero os haya entendido y en breve me pongo a hacer varias cosillas más xbox sega saturo que tengo pendiente y luego tengo un par de recuperaciones para retropar la vale de unos teclados ordenadores antiguos bien menos no sé si eran de juego la verdad que no tengo ni idea de lo que son pero me los ha enviado mi amigo josé luis y vamos a hacerse los que hay uno que está destrozado por completo y vamos a tener que reparar bueno primero decapar la pintura de abajo que ya explicaré cómo lo vamos a hacer con sosa cáustica y agua caliente reparar reforzar y pintar va a hacerse un tutorial creo que interesante puede ser interesante porque van a abarcar muchas cosillas que pueden servir no sólo para las consolas que este es un canal donde yo pinto consolas etcétera pero todo esto lo podéis llevar luego a donde queráis a lo que hagáis o queráis hacer porque yo todo esto empecé con maquetas a reparar maquetas de los años 60 70 80 de las marcas rico payas sanchís aquí en españa y en latinoamérica me parece que se llamaban coches en sueño me parece que allí era la marca en sueño que había un camión etcétera pues esos coches los que yo empecé a reparar y no sabéis lo que llegué a aprender de las maquetas y luego eso he ido llevando a los coches de verdad consolas etcétera vale ya no os aburro más muchas gracias por todo por compartir por darle que me ayudáis muchísimo para crear nuevas y ganas para crear nuevas cosas y de verdad estoy muy agradecido vale un saludo y cualquier cosa como siempre digo sin problema no no